Bueno, pues a por el final del juego Creemos, porque bueno Pon aquí el corazón de Gauntlet Vamos a darle último boss Final boss Y a ver si mola o no mola Porque el segundo se ha quedado aflojado El primero estaba guapo Pero el segundo no ha aflojado Bueno, vamos a darle Espera, voy a cambiar el equipo Hombre, podría Voy a ir con Con el traje de este Pero así las elevas, las botas Como mira los pinchos que tiene Pero no, un montón Lo tenéis bien, lo tenéis Es tuero Es más grave Es más grave Es más grave Es más grave Son 80.000 ¿Ha subido el precio? Hostia Creo que Es el casco únicamente 50.000 Creo Los cascos son 50.000 A ver, dale tú ¿Ha subido el precio? No, no Los cascos son 50.000 Es verdad ¡Nos ha tomado el pelo! Pues Ocosco es una habilidad de ilusiones Que podrías hacer Y mejorarla Y ir contra el jefe A muerte ¿Sabes? Una religión buena No la de oro La de tontería Ya no, no El mago Ya me lo guardo ¿Lo guardas? Para hacer un dificultad y piqui Por ejemplo Cuidado Que eres Que lindo Bueno, piensa que está en el final Normalmente te dan todos los logros Y ya en pastical Y a lo mejor continúa Esperemos Espera, espera, espera O se ha cerrado justo No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Estamos en el infierno Y vamos a por el demonio Diría yo, ¿no? Vamos a concentrarnos Ya lo tenemos Demasiada tranquilidad Una escala Y 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 una escala Guapo Guapo No veas Un laberinto, tío De escaleras Ya verás Que es pantalla Con jefe O no Espera, espera No lo cojo Ah, es este Claro Este es el que no sale Al principio Que gollón Mirando la roca Ya, gafo No, no Es que me he ido Para allí Para mirar Si hay algo No, no Es que me he ido Para allí Para mirar En mis manos Oh, me ha traído Todo este problema Pero es Pues te viene grande Tío Es un espadote ¿No? Esta es la clave Y vete Oh, otra forma Oh, esto mola Esto mola Mola mucho Oh, ya puedes activarlo Se echaba de menos Las bombias molaban Tío Aún no Espérate Que acabemos Las bombias Estoy mirando Ahora estoy mirando Yo creo que Si las hacemos Caer en las Eh, no se lo que he hecho Está ahí Está ahí Está ahí Cuidado Madre Es como que Espérate Te he matado Yo creo que eso No Es por tiempo Yo creo que también Vamos a matar Oleana No No Pero me ha matado Me ha matado No me ha matado Yo creo que ya 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 está ¿Dónde está él? Me ha matado Cuidado que tiene Los pales No La verdadera es esa Tío Le está más pegando Está todo bien Mira A ver si A ver si También mata a los Suyos Eh ¡Oh! ¡No! 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 Cuidado Me está corriendo la espada Por mí Eso es lo que me ha matado Antes Cuidado que cojo que inciso Oh si, oh, eso no me ha enviado, me ha empujado Que guapo, barota de ciencias eh Bueno, este si me gusta ¿Cuánto ha habido? ¿La mitad? Si, pues luego quedan los demonios Uno de los que metan Casi seguro Tengo que subir las espadas primero Cuidado que explota, que explota, que explota, vete, 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 vete Lo has flipado Hostia, se está rodeando No veo nada No veo nada No veo nada, porque cuando atacas a distancia Yo tengo que estar ahí cuerpo, cuerpo y no veo nada Uy No se muevas Oh, espada No te he pillado Ah, reventado Salta Que se lo de ese Que se lo de ese Que se lo de ese Tengo espada Ahí está Cuidado que apeta, que le da que apeta Está justo en medio, tío Uff 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 No me matan Me va a hacer el hijo muy bien Pues va Cuidado, son de ahí, mi espada Que te mata el que mata el brujo ¿Cómo que imposible? Si estaba chupado Si, uno solo Me queda con la leche Que llevaba la mitad de vida Bueno, ya hemos visto lo que hace Que putada que no hay pociones Va a sacar al Valkyrias Uno solo, te he dicho la espada y te la has pasado de mi cara Te ha quitado toda la vida El primer golpe es protegido, no se da que es el segundo golpe Yo te he visto que la ha quitado El segundo, me han caído crecer, he hecho pa, pa El primero me ha descubierto la protección Me ha tirado al suelo y me ha dado el fruto ¿No se puede pasar perdió o si? Si Los rayos Oh, que golpe me ha tomado la mano Otro ¿Soy la pelota de la mano o qué? Hombre ya Hombre ya ¿Es probable que…? ¿Dónde? Cuidado que te estás encima de la is Esto es paciencia Cuidado que te estás encima de la isla ¡Vamos! ¡Vamos! pero guaya, me ha matado el tambien joder, me ha matado a la hostia claro, es este de aqui bueno, primera zona si son los demonios tío no se va a escuchar no se ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Y a mí? ¿Y a ti también? ¿Cuál es tu? ¡Ay, tío! ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa aquí? Va, tío Los gigantes esos Me quedan con la leche Tío, no mueras tanto, has muerto dos veces Sí, la puta de espada, eh Pues vete con cuidado, fíjate cuando vuelva Bueno, calvo Ese es lo perfecto Me ha puesto todas ahí Le ha puesto los tres veces ahí, vamos Que nos ha regalado la partida Estamos campeando el respawn, tío Venga, venga, venga Vamos a hacer la comida Que guardes la comida, díx Bueno, dicen no Vamos a sacar la agua Si era para eso ¿Has cogido la comida? Ostras, es que no me lo puedo creer, tío Espera, 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 espera Espada para no pegarle al tío Era guapo Me cago Me cura más, no, eso Tengo ya Tengo ya Ahora sí me voy a poner Me he quitado Algo la voy a poner Ya Está aquí Lenta No me cura Como he estado encima Ogros, ¿no? Ogros, ¿no? ¿Puedes escuchar algo, no? ¿De cuánto? No tendrá ninguna habilidad No tendrá ninguna habilidad A reflectar, no es mía, ¿no? Busca a este que le devuelvo Otra vez la espada No sé si le das otra vez a la comida, tío Cuando he ido a por ella Tío, señor, le dao Está como el final está con el vestido ¿Dónde está? Aquí está No lo veo, es donde hay ese Hay que darle antes de que empiecen las espadas Cuidado ¿Dónde estoy? Te toca la gárgola y vamos muy bien Lo que tú quieres Cuidado, explosión, explosión Cuidado que va a hacer la espada Va a hacer la espada, estate atento Voy a buscar al tío antes de que vuelva a hacer la espada y te mate una vida Te conozco Míralo, míralo Muy bien, muy bien, es lo que tienes que hacer Eso es de distancia, eso es lo que me fastidia a mí las gárgolas Te he fastidiado a los físicos, pero me he fastidiado a gárgolas Voy a sacar a mi gárgola en breve Tres, dos, uno Sacando Cállate, me viene la espada Que no te mate la espada ¿Dónde está tío? Búscalo Estamos a punto de tener tres continuas Estamos a punto de tener, no tenemos aún esto Cuidado, viene la espada Hasta arriba Joder, no me estima Vale, queda una Es la última ¿Cómo estás a punto de morir otra vez? ¿Cómo estás a punto de morir otra vez, tío? Tengo gárgola ¿Qué te metes ahí dentro? No es el nuevo Van a venir, el árbol la pongo ya Van a venir ya esos Espadas Espadas Yo tengo pillado a ese de ahí ¿Dónde está? Me ha matado Tendremos dos gárgolas Espérate las gárgolas estas, tío Ahí tengo uno Venga la otra Míralo a esta ahí Cuidao, eh Arriba Vamos a dar la esposa Cuidado la espada eh Creo que era ese Ese es ese de ahi A ver Conseguido tio Muy molesto Muy molesto Muy bien la invitación final tio Me cago en la puta Pasta Más pasta 42 Mata al jefe del templo Como que sigue esto Y ha acabado el juego Ahora veremos Si que los créditos WB Games Ha hecho malos juegos este año Mac Max y cosas así Estaban los batman Continuar Vale Bueno pues hemos acabado con la campaña de Gowlett Ha estado bien el juego ha sido gratis Que la duración ha estado No ha estado nada mal tampoco El final ha sido interesante eh Si el final el jefe final ha sido un buen boss final eh Ha sido buen jefe Tenia buen aspecto Y ya Hombre yo creo que con 4 Seria mucho más rápido Más fácil no? 4 cooperativo En cuanto al que harán con el WoW Aumentará la vida de Mingo Pero claro Evidentemente somos más que Gandor No creo que haga más 3coach Pero no se si Tendrá más vida y más fuerza Bueno Espero que os haya gustado No olvidéis comentar y darle like si lo creéis Y nos vemos en los siguientes vídeos Hasta luego Adiós Adiós Adiós